No te quepa la menor duda, compañero Me llaman Pititowi Así, hacemos justo a la una y media Más o menos, entre que acabo la partida y no Una y media, me sobran tres minutos Ya sobran Una y veintisiete, cabrón Bueno, pues me sobran una y medio Venga Tengo el depel Mucho, diría yo Yo me estoy bajando a mi casita Ya estás empezando a campear No, hombre, para ver si tengo Ah, no, no tengo más Es lo que no tengo es arma, tengo que matar a pico Tienes que matar a pico Yo tengo arco Yo no tengo nada, mami ¿Dónde estás? Yo he hecho flechas tengo Voy a hacer Es que no tengo nada Tú no también se espera, Pedro Y hay un camper ya ¿Me ves? La verdad es que Sí Estás afuera Construyendo No, no, estoy asomándome Con una espadita Hay uno construyendo, maño Y pegando, y pegando a la nada Hay uno construyendo al lado mío Sí, sí Que está construyendo hacia arriba ¿Te estás pegando con uno? Sí, sí, sí Pero tengo la de morir Lo tiramos Mata, 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 mata Mata, mata Mata Cúrate que va uno hacia ti también, eh Espérate ¿Va uno hacia mi coquero? No tengo nada que pegar No, aún no, aún no, aún no Madre mía Está mal Estoy yendo, Pedro Se me tiran por... Mira, mala suerte Pero tengo que ir a por ti Tengo que ir a por ti Madre mía, pero si estás a tomar por Se ha cortado Ay, ya, no ¡Hala! Se hace ahí el valiente Pero tengo que ir a por ti Y va por aquí Tú mi loco ¿Has visto qué pedazo de piso estaba aquí? Me está dando tanto, pero me da igual ¿Has visto qué pila he estado haciendo? Para llegar hasta ti Como me estaba recorriendo un mapa entero La última, la última y me voy a dormir Es que esto ha sido muy cebada 1, 2, 3, 6 A ver si no sale tan lejos Mira, esta vez te veo al lado ¿Sabes lo peor? Que es que lo tengo grabado Y la imagen con... Me sigo extruyendo, co Está grabado más Yo no lo subo, co Tengo que ir a por ti Y oigo Y se quedó a mitad El bloquecito es súper lento Por mi... Por donde es mi mamá Estoy muy gordo No me agarreis tanto Estamos al lado, eh Esta vez ¿Eh? Estamos al lado Tú estás en la verde Sí, sí, sí Yo también en la... Esto y en la verde De al lado Madre mía ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí, sí Me ves, ¿no? Oh, empezamos bien Underpeel De todo Tengo ya Underpeel, ¿no? Underpeel Underpeel Truthpeel Y Tripol Y People and Arts Vale Tengo flechitis Vale Usted se piensa que no me quedan flechas Viene uno, viene uno Le voy a meter Vale Ya he matado a uno Y yo también ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! El equipo ja Quitando el lagartito Que me he pegado Todo va bien ¿Eh? Que me matan Que como me den me matan Que voy jodido de vida ¿Te han disparado algo, qué? Hombre, voy a tres corazones Codo de vida ¿Pero por qué te han disparado? ¿Por qué te han pegado? Porque me han pegado Me he matado con uno Y le he matado Vale Yo acabo de matar A otro ¡Oh! ¡Ah, no, no! No lo has tirado Codo Armando Espera que voy Que si no me va a ir a por ti Te va a reventar No, si le estoy disparando Desde aquí Vale Que no me peguen Que no me peguen Que no me peguen Vale, vale Estoy, estoy Me queda una flecha Toma, le he pegado ¡Uy! Yo lo tiro Adiós, nene Le estaba pegando yo Con la flecha también A la vez Tengo Underpeel Codo Voy al medio Y lo reviento ¿Tienes tú? No tengo Underpeel No Qué pena Qué pena Tengo bloques No construyas Porque te está mirando Voy a tirarme A saco Para que no te peguen Espera Esperate Cuando te diga yo Te tiras No, no Tírate Corre, corre, corre Vamos 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 Me ha tirado Vale He matado a uno Y me ha matado a uno A mí Hay un hack ahí Que me ha pegado Desde kilómetros Yo le he matado al hack Que dices tú Oh, qué lag No me deja ni pegar No me deja ni pegar Sí, ahora ha dado lag Oh, qué perro Quedamos este y yo Dime flechas, flechas Por favor, por favor Voy a comer Porque estoy ahora mismo A punto de reventarme Vamos, un golpe y muero Si no fuera por el lag Un golpe y he muerto